Los familiares no han ofrecido más detalles sobre la causa de la muerte de Laura o su estado de salud previo a su deceso. Se ha difundido que el astróloga vidente y comunicadora Laura Rivas falleció el día de ayer a las 7.30 de la mañana. Así lo expresó su hermana Marcela Rivas mediante sus redes sociales. Laura fue pieza clave en el exitoso programa Extranormal. Entre los proyectos más recientes que Laura tenía estaba su participación en la estación de radio La Qué Buena de Guadalajara, Jalisco, donde tenía interacción con la locutora Karina Angulo. De hecho, la estación radial fue de los primeros medios de comunicación en emitir la noticia del fallecimiento de Laura. La cuenta de X de Venga la Alegría también informó del deceso de la comunicadora. La presentadora estuvo ingresada en el 2020 después de contraer COVID-19. Este episodio ocurrió en Canadá, donde vivió durante varios meses y enfrentó los días críticos del confinamiento global debido al SARS-CoV-2. Este problema de salud fue anunciado por TV Azteca, que a través de sus perfiles sociales reprodujo los mensajes solicitando apoyo para la conocida. La experta en fenómenos paranormales de extranormal también se sometió a un tratamiento para reducir de peso y mostró con alegría los resultados en su cuenta de Instagram. En el 2019, gracias a sus cambios y estilos de vida, perdió más de 70 kilos y compartió abiertamente sus transformaciones en las redes sociales. La familia de la vidente ha mantenido silencio hasta ahora sobre la causa de su fallecimiento. Además, no se sabe si la famosa sufría alguna enfermedad de afección crónica que contribuyera a su muerte. En su última publicación en redes sociales, Rivas habló sobre el perdón y aprender a sembrar semillas en la piel, enfocándose más en los sentimientos profundos que permiten experimentar la vida con desapego, pero en unidad. Somos unido y las palabras son semillas. Pronunciar, lo siento, devuelve la unidad perdida al viajar por tu piel, que es el órgano más extenso, que te conecta y te hace sensible ante las vivencias de los demás. Te despega de los resultados y te convierte en unidad. Descanse en paz, Laura Rivas.